Hoy estamos en el Centro de Rehabilitación del Departamento de Salud junto a usuarios del programa de discapacidad, personas con movilidad reducida y cuidadores. La actividad de hoy convocada es para entrega de ayudas técnicas especializadas, donde hay insumos del área de higiene para personas con discapacidad, también cates clínicos, sillas de ruedas eléctricas, que son una de las más complicadas en postular y los usuarios hoy van a tener acceso a eso. Además también hay barras de sucesión para el baño y la ducha y otras que la idea es facilitar su calidad de vida en el hogar y también en participación comunitaria. Y conforme a lo que me hicieron, me creo como uno más de la familia. Por los rendimientos, estoy feliz. Hoy nos acompaña Constanza Colil Lagos, ella es una deportista acá de la comuna, estudia en el Liceo Reino de Suecia, participó hace poco en México en paraatletismo, en lanzamiento de la bala y jabalina y además una muy buena representante de la comuna y obtuvo de hecho el récord nacional en lanzamiento de jabalina. Así que estamos muy orgullosos de ella y fue invitada también para entregar un reconocimiento desde los usuarios y los profesionales del centro de rehabilitación para ella y su madre también que asiste constantemente. Estoy orgullosa de Constanza, de los logros que ha llegado a hacer. Nunca me imaginé que iba a llegar tan lejos, pero gracias a Dios hay un Dios grande que la está apoyando y yo que la apoyo mucho. Y en este sentido la quiero mucho. Igual nunca me imaginé que iba a llegar a este nivel y bueno, nunca había recibido 70 aplausos. Y bueno, y mencionar igual que espero volver a sacar récord nacional en los Pararaucanía y así le estaría dando récord a más que nada a Puerto, más reconocimiento a Puerto porque igual como dijo la Yadani, somos una comuna chica, no mucho conocen Puerto, pero yo me siento orgullosa de venir de Puerto, de la gente y a pesar de que no conozco muchas personas aquí en Puerto, ha sido bonito crecer aquí en Puerto y decir que vengo de Puerto, es muy bonito decir cuando me preguntan de dónde vengo, decir que vengo de Puerto saber. Estoy muy orgullosa de los logros de mi hija y espero que le vaya muy bien donde vaya ahora. Ella va a ir a Argentina a un nuevo campeonato y espero que para mí es un orgullo como hija y apoyarla como la apoye siempre. Bien, las ayudas técnicas son parte de la oferta programática del Servicio Nacional de Discapacidad, CENADIS es su sigla, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social. Las postulaciones se hacen una vez al año y corresponde a los requisitos que entrega el mismo servicio, donde este año por ejemplo fue durante marzo, finalizó los primeros días de abril y las personas tienen que contar con su credencial de discapacidad vigente, su cédula de identidad también y otros requisitos sociales que se cruzan internamente como el registro social de hogares, lugar de vivienda u otros. Pero principalmente contar con su credencial de discapacidad y pertenecer al 70% de la población según el registro social de hogares. de abril. ¿Por qué no dar el agradecimiento a ustedes, señorita, a todo el grupo de asistentes que hay, profesionales? Gracias a ustedes también que van. ¿Cuándo había pensado que nos ayudan a regalar esto? Para tener la posibilidad de cambiar de un lugar a otro, es un poquito más fácil, que estamos medio en común para caminar, ahora ya podemos reemplazarlo más fácilmente. Y gracias a ustedes también. Gracias, gracias al programa. Bueno, nos encontramos en el centro de discapacidad de nuestro departamento de salud el día de hoy, estamos súper contentos de poder finalizar ya la entrega de ayudas técnicas para nuestros usuarios del centro de rehabilitación. Ya esto se gesta, cierto, desde el programa de discapacidad a través de su encargada Daniela Payalés, que es quien es la responsable de poder gestionar, cierto, a través de la plataforma del Servicio Nacional de Discapacidad de diferentes ayudas técnicas para nuestros usuarios que permiten, cierto, mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. Hoy día se hizo la entrega, cierto, a ellos, a sus cuidadores, a sus familias y esperemos que estas ayudas técnicas vengan a facilitar, cierto, la independencia, la autonomía, vengan a fortalecer las actividades de la vida diaria que son tan importantes, cierto, para nuestra cotidianidad. Así que muy contentos como departamento de salud municipal de poder ser parte de esta instancia. Nos acompañó también Constanza Colil, cierto, que viene llegando desde México con también un reconocimiento importante a nivel internacional en relación a lo que es el deporte inclusivo. Así que muy contentos de poder ser parte de esta instancia. Ya felicitar al programa de discapacidad por el trabajo desarrollado durante este último tiempo. Así que eso, nada más que agradecer por haber estado con nuestros usuarios, con nuestras profesionales y esperamos seguir trabajando en la misma línea para seguir favoreciendo y beneficiando a las familias de nuestra comunidad. Un poco emocionada, pero a la vez contenta. Agradecida, como le digo a Dios, y agradecida de llegar a este espacio. No importa con las instancias en que llegamos nosotros con mi hermano. Estoy contenta de compartir con ustedes lo que decía la señora allá. Uno cuando le pasan cosas dice estoy sola, pero después a lo largo del camino uno no está sola. Primeramente agradecer a Dios, como le digo, Dios siempre está con nosotros y después viene todo lo demás. Contenta, agradecida en general con el departamento de salud, con el centro de discapacidad, señorita Daniela, que siga con su profesión y su vocación de servicio, porque no todos tienen la vocación de servicio, pero aquí yo me he dado cuenta que hay mucha vocación de servicio. Hemos tenido el apoyo material, físico y psicológico, porque aparte de... Yo soy acompañante y cuidadora de mi hermano, pero nosotros también los cuidadores nos enfermamos y llegamos, no sé, con penas, nostalgiadas. ¿Y a qué nos cuidemos? A los profesionales. Ella, la cita Daniela, ella es quinesióloga, las terapeutas, pero siempre nos escucha. Así que eso, un abrazo enorme para todos y miremos esto como un progreso que nosotros mismos tenemos que hacernos visibles, pero a través de nuestras fuerzas y nuestras capacidades. Y muchas gracias, agradecer acá a Jorgito también. Jorgito es un compañero de uno de mis hijos, así que muchas gracias igual que siga trabajando en esta área. La comunidad Isabelera está creciendo en esto, lamentablemente, pero es así una realidad. Cita María Paz, muchas gracias por su preocupación. Y a todos los profesionales, muchas, muchas gracias y un abrazo enorme para todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.